Último kilómetro, había que sortear más de nueve curvas antes de terminar esta última etapa, larga la fila y aquí están tratando de acercarse, a tocar la puerta, los que persiguen, los más rápidos está tratando de salir en este momento Miquel Vizcarra, Miquel Vizcarra del Euskadi Basket Country Murías lo quiere hacer de lejos, tiene la oportunidad que se quiten las motocicletas, por favor hombre cuando vamos a aprender a respetar a los corredores, de veras esto es una pandemia lo que tenemos de motocicletas y es increíble lo que sucede en muchas ocasiones, aquí viene la persecución todavía, el del Euskadi todavía está con la esperanza, se le viene encima el grupo, mientras tanto la motocicleta se sigue metiendo por donde no y aquí está el Sky y el Movistar, la persecución es alocada pero estamos ya en el tramo final la última curva, 150 metros, Tom Scully lo quiere hacer de lejos, el hombre del canote está buscando la segunda victoria para este equipo no las pudieron alcanzar, aquí vienen alocados por detrás, el canote acaba de redondear una gran actuación porque la fuga ha sobrevivido, este trazado del autódromo no sirvió, ya entró Rigoberto Urán, eso nos complace mucho entró también ya Sergio Luis Henao y por supuesto con esto se cae el telón y Silván Dillier se estará coronando como el cuarto suizo y la historia de la Ruta del Sur en quedarse con el título, siguiendo los pasos, aquí lo tienen ustedes de Laurent Dufo en 1991 y 1995 y del primer triunfador de esta nación en 1986, Nicky Rotiman este es el cuarto, acaba de cumplirse y después de un muy trompicado cierre, les decimos que también tenemos al campeón de los jóvenes con Richard Carapaz emocionante la Ruta del Sur de principio a fin, cumpliendo con lo que se esperaba, con lo que ha hecho esta carrera reconocida a nivel internacional un final bien creativo, porque el autódromo no estaba tan claro para hacer el remate en una llegada masiva si con varios corredores disputando la línea de meta, pero no tan masiva como se ha visto en sprints anteriores y la razón, las curvas, un terreno bien complicado, mucho más liso, un error de conducción, un error de pilotaje podía significar irse al piso con varios de los compañeros o de los corredores contrarios que fuesen en el recorrido un remate de solidez, de inteligencia, de fortaleza además, porque venía la jauría detrás pero fue muy bien visto por el Cannondale, este segundo triunfo consecutivamente lo hicieron en la montaña con Pierre Roland, lo consiguen hoy también en la velocidad pura en un autódromo y es el cierre para un Silván Dilier que sin ganar etapa hizo el mejor tiempo en todo el recorrido y es un digno campeón de la carrera espectacular definición en esta última jornada, donde estos corredores que habían conformado la fuga desde muy temprano reciben el premio con muy poca diferencia pero aún así lograron imponerse y un Silván Dilier una etapa muy caliente con altas temperaturas sí, la verdad es que estaba muy caliente tuvimos un buen grupo de escapado, estuvimos trabajando bien y todo se resolvió al final, pero estábamos trabajando bien para mantenernos yo sabía que tenía que mantenerme expectante de salir o no y cuando empezamos a entrar aquí, en los 500 metros me di cuenta de que podíamos tener la victoria en nuestras manos y pues, mi plan funcionó, al final pude atacar la verdad es que a mí me gusta mucho rodar aquí en Francia bueno, es obviamente una llegada bastante especial en este autódromo ¿tenías confianza del sprint? bueno, sabíamos que esto iba a ser muy rápido estaba pensando como un auto de carreras tomando las líneas ideales en las esquinas, en las curvas más o menos como una llegada en pista como el velódromo la verdad es que sí, hace mucho que no he estado en el velódromo pero eso le ayuda a uno a esas enseñanzas de aplicarlas aquí dos victorias para su equipo en dos días muy bien para el canon de Ildrapak yo creo que esta semana hemos tenido muy bien hemos trabajado bien en el equipo es mi primera mi primera etapa rodando para Pierre Roland y nos ha ido muy bien y los resultados están a la vista la imagen que retrata la victoria del día tenía frustración para los que venían en fuga y no tuvieron la potencia para responder a ese último ataque en la última curva y fue la lectura correcta, ¿no? como si fuese una motocicleta de alto cilindro